y muy buenas a todos como están espero que estén de lo mejor que estamos de un nuevo vídeo para el canal que estoy hablando muy rápido pero bueno y suscríbete dale a like deja un comentario primero que todo y qué vas a hacer el día de hoy dirás pues hoy vamos a hacer una granja de hierro pero hay un problemita con esa granja de hierro es que necesito en el sitio necesito raíles necesito muchos raíles tengo sólo cuatro de esto y sí o sí necesito raíles así que esta granja podría hacerla en otra zona voy a matar estos golems yo creo que voy a matar estos golems porque ya sé cómo matarlos tranquilamente a ver hijo mío que te 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 gracias no quiero matarlo aquí pero me va a tocar sabes eso perfecto perfecto modo a tener ojalá me de 5 otra vez sabes ojalá me de 5 otra vez no no me dio 5 me dejó 2 creo no más 4 porque ya tenía 2 o algo así pero bueno acá hay otro golem otros dos golems perfecto aquí creo que es uno más loco si es uno más casi la cago loco tú no haces nada por tu amigo loco que se subió ahí ahorita les voy a indicar rapidito cómo hacer una granja de hierro pero una granja de hierro así super easy super fácil desde cero lo que es un poquito complicado de conseguir es la lava entonces vamos a hacerlo aquí en el centro ponte tienes que hacerlo de 3 x 3 si de 3 x 3 está bien y esta zona tienes que limitarla de 9 x 9 sería 1 2 3 4 5 6 7 8 9 perfecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aquí creo que voy a tener que quitar un poco esa zona y de acá más de lo mismo 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 listo esto se junta voy a quitar esta zona de aquí a los aldeanos vamos a traerles con barcos vamos a hacerles un pequeño cuarto en la parte de aquí y después creo que voy a hacer unos pocos raíles y y y y y subirlos de esa manera o si no poner las camas y todo eso y ya está sabes lo que también es un poquito complicado es meter a un aldeano que digo un aldeano a un zombi en un compostador tienes que meterlo y esa es la parte como complicada después de que ya tienes de hecho estos cuatro lados tienes que quitar esta parte de aquí tienes que quitar esta parte de acá bueno quitas todo esto sabes quitas todo lo que está en el centro se está haciendo de noche sería bueno traer ahora al zombi 2 3 perfecto aquí irían las camas vamos a hacer las camas rápido quiero ya a ver si puedo subir el zombi entonces vamos a poner aquí las camas que sería aquí no soy tonto soy tonto me asusté ya listo está aquí y el zombi tendría que ir a la parte de aquí 1 2 3 aquí iría un compostador creo que era el tercero o el cuarto no sé bueno vamos a hacerlo aquí a ver hijo mío a ver hijo mío pueden recoger cosas de ustedes no creo no tonto ese no salta recogen no me voy a morir mira todos los enemigos que hay aquí recogen no recogen son tontos sí sí y así ya por aquí puede subir el zombi puede quedarse aquí vamos a hacer esto así no aquí no 1 2 3 listo necesito otro tipo de madera que sería esta dirás por qué porque se hace esto así 12 2 2 para que no pueda pasar el zombi esto se quita y aquí vamos a hacer y listo ya para que puede pasar por tanto comida aquí 1 1 loco me la juego mucho sabes es decir recoge si ese me sirve no ese me sirve no puedo morir ahora no 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 me puedo morir me puedo morir me puedo morir sólo quiero que me siga ese zombi ya todos esos me sirve no cualquiera de esos me sirve y ese te sirve chévere sólo tengo que matarles a los demás y ahí está el problema chévere a ver ustedes venga tú ya los demás pueden irse eso esto hay que ponerlo aquí y listo tu hijo mío quieres morir no es cierto no se me acabó el hecho por favor gracias justo ya listo este señor ya está aquí aquí están los aldeanos aquí vamos a poner los compostadores aquí va el cristal puedo dormir tranquilamente no ya puedo dormir tranquilamente ya tengo el zombi ya tengo los aldeanos a no pero los aldeanos tienen que ir a la cama tengo tres compostadores creo que sí entonces tengo tres tengo tres me hace falta solo cristal y ya está ya está ya está para que son a las camas uno aquí uno aquí después cuando suban y bailor pero aquí van cristales perfecto van a venir por acá ya está ahí ya no pasa lo que se tiene que hacer lo que se tiene que hacer ahí ya no pasan no por si acaso no y si pasa soy tonto no ya no pasa bueno en esta quito todo esto a ver ustedes buenos hombres tengo dos me hace falta uno perfecto y no me muero no me muero no me muero no me muero perfecto no no uff 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 u no puede ser un hacha rápido ya está la velocidad dios mío ni el rayo maquin ni el rayo maquin te quedaste loco también por metida no puedes dormir hay monstruos cercanos están los monstruos no están que vengan que vengan no esté tiempo a la estrella se me revienta le crea bien la cara un hacha así me dio la pala y ya está perfecto tiene la cara el hacha nuestro zombi ya no se sale no 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 ya no se sale entonces tenemos que quitar todo lo que está aquí alrededor por ejemplo esto casi está la parte de arriba ahí si se salía obvio no quiero golpearte no quiero golpearte eso tenemos que quitar esos cristales que están acá arriba que los puse y están muy feos solo te digo que me está saliendo la primera loco claro pero para esto necesito dos dos cubos de agua bueno con uno si sirve mira mira esto me sirve perfecto que es listo vamos a hacer primero la zona de matanza que tengo que bajar 8 bloques más a ver sería 12 que no tengo pico que no tengo pico vamos a hacer un pico tenemos que bajar 8 bloques más sería 1 2 3 4 5 6 7 8 perfecto tengo la antorcha si tengo la antorcha eso esto aquí listo por aquí no quiero salir por la parte de acá entonces vamos a hacer esto tal que así con 3 con 4 no me alcanzas no me alcanzas no no me alcanzas pero brother es que no me acuerdo cómo es de poner las 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 los carteles a no sé si me acuerdo me dio solo uno en serio yo solo uno entonces vamos a tapar el son visito con cristal vamos a caer yo loco ya no perfecto esto aquí y todo esto ya lo podemos quitar por fin por fin ya lo puedo quitar a ver ya está todo listo me hace falta solo las tolvas y todo eso pero vamos a dormir porque ya veo que me voy a morir no me disparen 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 aquí me va a disparar este me ve y me vio no si puedo dormir si puedo dormir loco dormir no que me muero dormí en la cara de ellos loco que bueno qué bueno así la torre de arena loco un bloque de tierra pasa nada a ver a mira hacia así lo y lo y se hace barro esa no me la sabía no mira 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 tenemos barro como un juego te puede hacer feliz tan feliz loco con el ser barro sabes lo nuevo de micrófono es lo a no soy tonto un juego te puede hacer tan feliz con un poco de barro está mal aquí no creo eso cuando ya aprendes de esto es todo muy sencillo es que no sé básicamente dónde es de hacerla a ver sería aquí irían las tolvas a ver aquí iría el cofre tengo cofre y aquí iría el cofre 2 las tolvas irían en la parte de acá sería 1 estas tolvas tienen que ir conectadas ya y aquí vamos a poner un poco lo que es arena listo los carteles irían en la parte de aquí no o no no me acuerdo dónde van los carteles o aquí no los carteles van aquí la lava o aquí ya y la va por ahí uy si hay lava te juro que me meto pero de cabeza de cabeza verdad y traer el lado veces con trigo sí de qué es de zombies LOL no me lo imaginé no me lo imaginé qué suerte se viene la granjita de zombies tengo redstone, manzana dorada, pan, manzana dorada no me lo imaginé loco se viene granja de zombies muy fácil muy easy hacer granja de zombies coge las coordenadas te juro que me di cuenta porque porque este yo no había puesto aquí por aquí piedra dije por aquí no puesto piedra y de una me di cuenta loco loco y en la superficie fue a que suerte y en la superficie para que se te haga más fácil si loco me gusta hacerlo en la superficie porque porque lo puedo hacer de cristal y puedes ver como suben los zombies y se mueren literal por eso como suben los zombies y después bajan y se mueren qué suerte ahí sí le ponen feliz al snobbeer pez un loro qué se les da a los loros galletas no mentira qué se les da no me acuerdo qué se les da para que se hagan los panas lobos dame un por favor por favor hijo mío con tres tienes que amansarte con tres ven aquí con tres uno dos por favor por favor tres qué suerte qué suerte con chasumare el día de la suerte pez allá veo luz allá veo luz allá veo luz allá veo luz voy hacia la luz te vas a morir snobbeer no pero voy hacia la luz voy hacia la luz no te no te mueras perrito que 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 de verdad no me saliste tonto no me saliste tonto guler guler oye qué lindo nombre guler muy bonito la verdad ese nombre a guler pero ignacio guler o ignacio un nombre súper épico y al lado ignacio no te caigas no te caigas no seas tonto ahora sí para casita loco ya tengo lava ya podemos hacer tranquilamente la granjita no me acuerdo eso sí donde se pone la lava pero sería y y espérate hombre espérate y 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 este buen hombre creo que voy a tener que matarlo lo siento mucho hijo mío ah ah puse una ah 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 creo que era aquí aquí y y aquí no se puede poner aquí y no se puede poner acá y acá acá sí pero aquí no va y si pongo la lava ahí sí 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 funcionó completamente mira se quedaron allá pero hay que ser tonto no hay que ser tonto y ahora dónde encontró agua yo eso no seas tonto ahora sí me muero que me muero que me muero no que me muero ah medio corazón medio corazón medio corazón y hoy hiciste ya hiciste mal no me salió casi me muero no con medio corazón y no tengo comida lo siento pero tengo que utilizarla lo siento pero tengo que utilizarla ves uff la pasé mal la pasé muy mal snobie ya te estás muriendo para que veas el snobie el buen contenido que te da llegas y el snobie casi se muere ok uno seis casi me muero loco fuera de broma a ver sería voy a ir shippeando desde aquí ya me hace falta dos cuatro me hacen falta funcionó oye funcionó sí pa les voy enseñando cómo morir en Minecraft para cuándo tuto de cómo morir señor Pikachu no me bulees loco para cuándo tuto de cómo morir ya los aldeanos ya podemos reproducirlos totalmente ya tenemos granja de hierro y ya podemos tener todo chévere chévere bacán mira tenemos tres más para yo que sé un hacha ya tenemos remolachas para regalar y listo aquí vamos a dejar el capítulo de hoy con una flecha en el pecho muchísimas gracias gente por estar aquí por apoyarme si les gustó la serie dejen un like un comentario suscríbete y con eso me harías muy feliz muchas gracias también a la gente que está aquí en el chat tanto a señor Pikachu a Marco Dailans y a los demás que también estuvieron en Trovo muchísimas gracias muchachos y nos vemos mañana mañana con más de esta serie así que chau chau no sé por qué no cae ningún golem ahí está justo chau chau chau